Busca una mirada tranquila y pura como la de un perro, el mejor amigo del hombre, el mismo que se caga en tu nombre, el que jura el nombre de Dios y en su mente un pervertido se esconde, no te asombres cuando veas que la tecnología se apodera de todo. Basta de odio, lujuria y poder, buscan un ser que poseer, quieren ver desaparecer tus sentidos, prefiero escuchar pajarillos a la orilla de un río. Basta de gritos, calma tus pálpitos, calma tus lápidos para estar tranquilo, camino contra el sentido y no espero tener un motivo, desahogo el descontento y lo triste que me he sentido, vomito lo malo y respiro aire de un árbol nativo, y pipo, y pipo. Póngale DJ. Esto se llama... Antes de... Quien recuerda lo que éramos antes de... La mentira tiene patas cortas y la agresividad ha superado expectativas, y es que la vida te enseña quién es quién. Más caras de cordero, hoy fue el lobo el que envenenó el corazón, más sincero y de seguro. Nadie recuerda lo que era antes de esto, nadie lo imaginó, y por supuesto, el empresario haciéndose más rico. Los padres que sufren por no ver a sus hijos, mucha ropa de marca y celulares, el amor se ha perdido, hoy se demuestran por redes sociales. El hambre debo ser y tener el auto más caro, mejor cuida todo que activa. El disfraz de felicidad no te la crees ni tú, sonrías por fuera, pero por dentro te ahoga esta desespera. Naciendo como de niños queríamos ser grandes, hoy quiero tener siete y jugar hasta cansarme. Tengo pobreza y hambre, pero el que quiere puede llegar a la cima y regocijarse, sin olvidar que un día no tuvo nada. A ver si vale la pena de que te sirve nadar en oro y estar más solo que en la cresta. Humildad y respeto, llegará donde deseas, pasan personas por tu vida que no ven nunca más. Otros te enseñan, otros se quedan y te cuidan. Desde aquí recuerdo la importancia de decir lo que sientes y no solo te lastimas. Tus pensamientos y tu mente pueden ser tu peor enemigo. Alcanzo a ver desde aquí su sonrisa diciendo que me ama y que lo hará toda la vida, madre mía. Si fuera cantante me creería, yo rapeo desde el alma. Somos uno, somos todos, pocos están. Cuando caes al lodo, pararte solo. Nos enseñan desde el barrio, chicos, miles de sacrificios. Hacen tus padres un juzguez a nadie. Todos tienen su propia tormenta, dime qué piensas, qué igual vida es esta. Y si tan solo disfrutáramos un día. Y si tan solo un día hicieras lo que amas. Quizás todo cambiaría. Hay que reverse, hay que intentarlo. Y hay que amar con toda nuestra fuerza. Las manos a nosotros mismos también. Muchas gracias. Y ya, obsidiana, antes de esto, representando a Linares, chiquillos. Con todo el corazón. Muchas gracias. Desde la séptima chacra. Muchas gracias, chiquillas. Muy agradecidas de esta oportunidad. Después de haber llegado aquí, de la sabre que amenazó el ojo. De todo, muy contentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas 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 gracias. Gracias.